Autoridades del Ministerio de Educación y del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED Chile, conformado por 11 universidades del Estado y el Programa Interdisciplinario de Investigación PIE, se reunieron en la sede Santiago de la Universidad de Los Lagos para acordar una agenda de trabajo en conjunto y de colaboración, principalmente para generar políticas públicas que fortalezcan el área de formación inicial de profesores y profesoras. Asistieron rectores de 12 universidades del Estado, liderados por el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, quien remarcó el trabajo del instituto en sus casi 5 años de funcionamiento. Bueno, con la creación del Instituto Interuniversitario de Educación, que hoy día lo integramos un número importante, universidades públicas más el PIE, nuestro principal propósito cuando lo creamos era constituirnos efectivamente en un actor que permitiera contribuir al desarrollo e implementación de política pública. Y hoy día este hito de poder juntarnos con la subsecretaria, con el jefe de División de Educación Superior, con la encargada de universidades del Ministerio de Educación, lo que estamos haciendo es converger, por un lado, las propuestas del instituto, más las demandas del Ministerio para instalar una agenda virtuosa que ya quedó comprometida y que dentro de los próximos días, quien habla como coordinador de los rectores de este instituto, junto con el equipo técnico liderado por el doctor Daniel López, nos vamos a sentar en dependencia del Ministerio para establecer esa agenda de trabajo y los productos que de alguna manera vamos a comprometer. Por su parte, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, proyectó el trabajo conjunto entre las universidades del Estado y el Mineduc. Sí, nosotros manifestamos que obviamente para nosotros es muy importante la generación de alianzas y cómo contribuir a hacer mejores políticas públicas. Eso es lo que nos mandató la ciudadanía. Y obviamente contar con el apoyo de las universidades del Estado y la experticia y el conocimiento que tienen las universidades del Estado resulta clave. Así que creo que se abre obviamente una agenda bien interesante, muy potente para pensar los temas claves que debiera de tener una política pública de este tipo. Asimismo, el jefe de la División de Educación Universitaria del Mineduc, Thomas Griggs, destacó el trabajo realizado por IESET Chile. Tiene dos grandes impactos. El primero es que se trata de un proyecto que se hace cargo de uno de los temas que son fundamentales para nosotros, como es la educación pública. Pero en segundo lugar, también se trata de una iniciativa muy importante e interesante para nosotros porque da cuenta de una colaboración entre las universidades del Estado. Que eso es justamente lo que estamos buscando y lo que queremos lograr. Del mismo modo, el director general del IESET Chile, Daniel López, aseguró que es fundamental fortalecer la investigación en educación para contribuir al desarrollo del país. Se han abierto oportunidades muy claras de empezar a trabajar en conjunto porque nos guía un mismo propósito que es cómo hacemos desde la investigación, desde la formación avanzada para mejorar sustantivamente la educación chilena. Chile no va a ser nunca un país desarrollado mientras no tenga una educación desarrollada. Y en esa tarea confluimos todos los órganos del Estado y queremos dar fe, además, de un segundo componente que es muy importante para nosotros. Este instituto se basa en la cooperación, no en la competencia. Tenemos que juntarnos para unir capacidades instaladas y hacer sinergia e interactuar entre todas las universidades para el logro que no podríamos hacer por separado. Junto con ello, la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, Elisa Araya, afirmó que una de las principales tareas es impulsar una política que acerque a los jóvenes a las pedagogías. Y lo interesante de este instituto y del trabajo en red es justamente que pone muchas inteligencias, muchas cabezas, muchas perspectivas a pensar de manera simultánea estos problemas complejos que tiene el país y sobre el cual hay que avanzar porque tenemos, como se ha dicho y como se sabe, déficit en la formación de profesores y profesoras y por lo tanto hay que pensar cómo atraemos a más jóvenes a esta profesión, pero además cómo ya estando dentro resolvemos los problemas que tiene la educación. Cabe consignar que el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa es una red académica de investigación y formación avanzada en educación que cubre todo el territorio nacional. Fue fundado en diciembre de 2017 y sus instalaciones están en la sede Santiago de la Universidad de los Lagos en República 517. Entre sus principales objetivos están el desarrollar investigación científica en educación con el fin de contribuir a la generación de conocimiento de alto nivel que impacte las políticas públicas en educación y de realizar formación avanzada de calidad en educación para incidir en el campo disciplinario, la práxis educativa y las políticas públicas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.